Hola, ¿qué tal? Pues ahora vamos a estar en nuestra clase de lo que es choque séptico. Vamos a ver todo lo que va relacionado con la parte de la atención, el diagnóstico de la sepsis y el choque séptico de acuerdo a la nueva, o no tan nueva, clasificación sepsis 3, que es más o menos del 2016. Nuevamente me presento, soy el doctor Ramón Iván de Dios Pérez, soy médico especialista en urgencias, egresado del Hospital General Regional número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y soy profesor de la asignatura de urgencias de pregrado para la Universidad de Guadalajara, soy profesor adjunto a la especialidad de urgencias del Hospital Valentín Gómez Farías del Issste, y soy también médico adscrito al servicio de urgencias del Hospital Valentín Gómez Farías, y también jefe de servicio del Hospital de Especialidad de Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues vamos a empezar con este tema, es un tema de verdad súper largo, es un tema que a mí me gusta mucho, es uno de los temas que más me gusta, porque en realidad tiene un gran contexto médico, una gran historia, y aparte pues impacta muchísimo en toda la población, porque obviamente estamos hablando de un proceso infeccioso, y la población de nuestro país pues todavía tiene muchísimos problemas con la parte de las enfermedades infecciosas y cómo estas van a merman en su salud. Entonces, la verdad es que es algo que vamos a ver muy frecuentemente en la clínica, vamos a ver que el origen puede ser desde urinario, respiratorio, abdominal, entonces tanto las personas que son cirujanos y que van a hacer alguna especialidad quirúrgica, cirugía general, cirugía de tórax, angiología, cualquier especialidad, incluso ginecología, van a ver y van a tratar con la sepsis, y los que no lo hacen, que son más bien clínicos, como un servidor, pues a lo mejor van a estar viendo mucho también las pacientes con neumonía, los pacientes con infecciones de vías urinarias complicadas, entonces en realidad todo, no importa que seas quirúrgico, que te vayas a dedicar a la cirugía, que te vayas a dedicar a la otorrinolaringología, vas a ver abscesos de cuello que van a causar sepsis o que van a drenar a mediastino, si vas a ser dermatólogo o dermatóloga, pues también vas a ver pacientes con sepsis porque van a ser infecciones de tejidos blandos o Steven Johnson que se llegan a complicar, entonces en realidad la parte de la sepsis es una de las enfermedades que más vamos a ver, incluso en nuestra vida y en nuestra práctica clínica, y debemos de tener las herramientas y las actitudes y las competencias profesionales, evidentemente para poder solventar, resolver, diagnosticar de manera temprana y atender a estos pacientes. Ya sin más preámbulo, pues vamos a ver lo que viene siendo la presentación, digo, finalmente creo que ahorita esta imagen, digo, esta es una presentación que siempre doy en todas las clases, en todas las asignaturas, pero la verdad es que me llama mucho la atención que, pues como dirían vulgarmente, le atiné, ¿no? Esta es una imagen de los médicos de la peste, esta es una imagen que vamos a ver muy frecuentemente ahorita esta temporada por la cuestión del coronavirus y todo el rollo, pero que siempre lo utilizo porque es parte de lo que llegamos a ver en alguna ocasión y siempre les decía, bueno, hay que estar preparados, bueno, no para vestirnos así, aunque estaría bastante padre, me refiero a preparados para una situación de una pandemia, y bueno, pues bueno, ahora sí que, ¿para qué decía eso, no? Pero en realidad sí estar preparados y saber que esto puede pasar en cualquier momento porque las enfermedades infecciosas no van a dejar de existir jamás. Y bueno, pues los médicos de la peste, si recuerdan, en realidad no eran, ay, pues médicos, ¿no? O sea, algunos sí eran médicos, otros tantos, pues eran dentistas, otros tantos peluqueros y otros tantos, ni eso siquiera, ¿no? Pero, pues más que nada eran voluntarios, eran personas que se ofrecían durante la peste negra, que su sospecha era peste bubónica por Yersinia pestis, que ellos se dedicaban a cuidar a los enfermos, y ese bonito báculo que tiene el personaje acá de este lado, ese báculo en realidad lo que era, pues era para prácticamente picar al mono y ver si seguía vivo, ¿no? El pico que vemos era una máscara que llevaba plantas aromáticas para poder respirar y supuestamente con esto filtrar los miasmas y el virus, etc. Eran trajes que se utilizaban a la media para tratar de evitar que se fuera a filtrar la infección. Era un trabajo, pues, entre comillas, suicida, porque ibas a estar compartiendo el lugar con los enfermos y todo lo demás, pero eran súper bien pagados. O sea, estas personas, por eso se metían a esta chamba, ¿no? O sea, no soy médico, soy una persona normal, pero, pues, si me van a pagar súper bien, y en una época en la que verdaderamente el hambre y la enfermedad eran muy, muy de la vida diaria, pues, claro que iban a tener este tipo de circunstancias donde, bueno, me la juego, ¿no? Entonces, bueno, pues es prácticamente una parte de la historia de la humanidad. Ya sabemos que primero empezaron con que querían matar a los gatos porque eran el diablo, y entonces empezaron a haber un montón de ratas, y las ratas transportaban a las chinches, y las condiciones de sanidad y hacinamiento de las ciudades de la Europa medieval, pues, bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Entonces, bueno, es parte como de lo que tenemos que saber, por eso el título es el sepsis, el estado del arte. Yo siempre he dicho que la medicina es poco menos que una ciencia y poco más que un arte. Sinceramente, para mí la medicina es una parte más artística que en parte científica, aunque, claro, pues, hay mucha ciencia detrás de esto. Entonces, bueno, pues, ya para empezar a ver esto ya un poquito, vamos a platicar, como siempre, vamos a empezar con historia, me encanta la historia, lo que les puedo decir, así que, pues, igual se van a tener que chutar esto, o no, porque igual es un video, así que le pueden adelantar cuando ustedes quieran. Pero el punto es, en Egipto, desde 1200 años antes de nuestra era, ya se utilizaba ciertos conocimientos médicos, ustedes lo saben, todo lo que vemos de las momias y cómo las embalsamaban, cómo sacaban los órganos y los metían en vasijas, todo este proceso tenían conocimientos médicos muy avanzados. Y ellos pensaban que el uquedu, no me pregunten si se pronuncia así, yo voy a suponer que sí, porque no es egipcio, que es básicamente, pues, las heces fecales, ¿verdad? O sea, el material que contenía el intestino podía contaminar el rit, que era la sangre. O sea, fíjense cómo ya ellos pensaban en que si la sangre o torrente sanguíneo se contaminaba con contenido de las heces fecales, pues, el paciente se podía enfermar y morir por una infección. Entonces, ya tenían unos conceptos bien interesantes sobre esto y cómo utilizaban la miel para las heridas y evitar infecciones, porque la miel, al ser tan concentrada, no permite que crezcan microorganismos ahí, ¿no? Entonces, han encontrado vasijas y, de hijarros de miel, que todavía tienen más de 3,000 años de antigüedad y no es perecedera. Entonces, esto es bien interesante en cuanto al manejo que tenían, ¿no? Curiosamente, el término sepsis aparece por primera vez, como de no creerse, en la Iliada de Homero. O sea, en realidad, aparece en un cuento prácticamente y sepsis significa descomposición, ¿sí? Entonces, ese es el significado de sepsis, que es descomposición, que está podrido, vamos. Entonces, fíjense cómo ya teníamos como esa idea. Y para 1497, empezaban a pensar acerca de intoxicación por pólvora, ¿no? Pensaban que, pues, te herían y que era la pólvora lo que te intoxicaba, pues, cuando en realidad eran las bacterias por las heridas sucias que estaban mal cuidadas y maltratadas y que, evidentemente, pues, llevaban como consecuencia o desenlace la infección, la sepsis y la muerte de las personas. Para 1766, Jean-Dominique Larrey, ya habíamos hablado de él un poquito en la parte de choque polémico, el creador de las primeras ambulancias, el creador del triage, y, ¿qué creen? El que sugiere por primera vez las amputaciones para evitar que los pacientes se mueran, ¿no? O sea, para evitar que los pacientes se compliquen por sepsis. Entonces, bueno, no es sino hasta más o menos estas fechas, 1478 a 1553, cuando aparece el término nuevamente, el de sepsis vuelve a aparecer. Fíjense cómo aparece en el año 300, después, antes de nuestra era, y aparece nuevamente hasta 1400 años después. Y aparece en el texto de las enfermedades contagiosas y contagios que escribe este cuate, no sé si era doctor o supongo que sí, Girolamo Frank Gastoro. Este amigo hace este libro, hace este tratado, y empieza ya a volver el término nuevamente, a cobrar un sentido. Entonces, de ahí, si nos damos cuenta, hay un gran hueco desde 1400 hasta 2002. O sea, prácticamente 600 años después, empieza a haber, ahora sí, un interés un poquito mayor. Pero bueno, pues claro, está por ahí como que diríamos vulgarmente, hay gato encerrado, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque primero se hizo lo que viene siendo la campaña Surviving Sexys. Y ojo, no me malentiendan, por supuesto que esta campaña de Sobreviviendo a la Sexys es grandiosa, es muy buena, es una iniciativa genial porque le da a todo el mundo, en todos los idiomas, las guías para poder diagnosticar y tratar adecuadamente la sexys. Sin embargo, tiene pues por ahí algunas cosas que tenemos que conocer y que tenemos que comprender respecto a los manejos y los dineros, ¿no? Finalmente ahí había como gato encerrado. En 2002, se hace la declaración de Barcelona y empiezan la campaña para sobrevivir a la sepsis. Desde lo que viene siendo la Academia Americana de Medicina Crítica y la Academia Europea de Medicina Intensiva hacen y se juntan para hacer guías para que nosotros, los médicos, podamos tratar a los pacientes con sepsis. ¿Cuál es el truco? Bueno, pues el truco es que este estaba auspiciado por el laboratorio Elilili que estaba en aquel entonces haciendo promoción de un medicamento llamado Sigris. El Sigris era la proteína C humana activada, recombinante o el recogín alfa activado, no es algo. Aquí la cuestión es que este medicamento durante muchos años de investigación llevó una gran cantidad de dinero. Imagínense lo que cuesta investigar un nuevo medicamento. Y a nosotros los médicos en aquel entonces, porque pues yo ya estaba ahí en la residencia en aquel entonces, para nosotros era ¡Uy, no! Las guías de sobreviviendo a la sepsis, ¿no? Y llegamos a tenerlo en el hospital y llegamos a usarlo también el medicamento y nos decían no, pues es que esta es la panacea. Si tú le pones Sigris, el paciente va a vivir todo súper bien, le va a ir de lujo y todos se curaron y no sé cuántas cosas, ¿no? Y en realidad, pues este, fue una especie de campaña comercial enorme que dio como resultado pues el uso de este medicamento. Y no es sino hasta 2012 que en la revista New England Journal of Medicine hacen una comparación sobre el uso del Sigris versus placebo. Y como pueden ver, aquí está el resultado. Es, pues ahora sí que increíble cómo a 90 días la mortalidad o sea, o la probabilidad de supervivencia en realidad era la misma. O sea, durante mucho tiempo porque si recuerdan, estas guías aparecen en 2004 y hasta 2012, ¿sí? Aparece este estudio. Estuvimos utilizando un medicamento que no servía para nada. Así, de plano, para nada. Y no costaba tres pesos, ¿eh? No costaba tres pesos. Era un medicamento carísimo y que cuando lo usábamos prácticamente teníamos que llevarles ahí las firmas de la Virgen y el Espíritu Santo y a veces hasta la del mismo Jesucristo para que pudieran soltar este medicamento porque era carísimo. Y en aquel entonces nosotros creíamos porque así nos vendieron este producto que pues era lo que iba a salvarle la vida del paciente y por supuesto que iba por la firma de la Virgen y de Jesucristo para conseguirlo porque para ti era poder salvar a tu paciente con este medicamento como ahora estamos viendo en el coronavirus que si la hidroxicloroquina, que si el este, que si el Remdesivir, que si el se me están olvidando aquí todos los medicamentos pero bueno aquí la cuestión es que de repente estamos viendo tantas cosas ahorita que nos están diciendo que sí sirven o que podrían servir y que pudiera ser razonable y que nuestro comportamiento es bueno, no estoy seguro de si sirve o no sirve pero caray, pues vamos a hacer el intento, vamos a hacer la lucha de que al paciente le vaya bien o por lo menos eso es lo que nosotros quisiéramos o intentaríamos. Este, bueno, entonces continuando con esta situación pues, ¿por qué es tan importante hablar de sepsis? Primero porque en Estados Unidos es la onceava causa de muerte y como más o menos Latinoamérica por ahí andamos muy parecidos con este tipo de cosas pues diríamos bueno, la onceava causa pues como que no es tanto, ¿no? Sí, no es tanto pero además es muy caro muy caro porque uno diría a lo mejor un infarto atender un infarto es caro definitivamente es muy caro atender un infarto ¿sí? ¿pero es más caro atender una sepsis? probablemente sí por los costos los costos de atención o sea, tener un paciente en terapia intensiva es más caro tener un paciente en terapia intensiva ocho días es muy caro y esto genera también otra situación se mueren un montón o sea, aparte de que gastaste un montón se te murió entonces tienes esa situación que causa mucha dificultad para poder nosotros tomar decisiones y que a lo largo de los años como podemos ver las enfermedades como la neumonía podríamos decir que va bajando a través de los años 2003, 2004, 2005 hasta el 2011 en esta tabla y todas las infecciones igual pero fíjense como el diagnóstico de sepsis ha ido en aumento ¿por qué va en aumento? bueno porque primero que nada ya la sabemos diagnosticar cada vez mejor y cada vez hacemos más este diagnóstico que muchas veces se nos iba el diagnóstico o hacíamos el diagnóstico de manera ya muy tardía y entonces cuando haces el diagnóstico pues el paciente ya está súper tronado y pues ya era como de muchas gracias por participar entonces eso es por una parte por otra parte tomar en cuenta que las enfermedades infecciosas están volviendo a retomar un papel predominante dentro de lo que viene siendo la epidemiología de las enfermedades en el mundo ¿no? está volviendo a haber mucha tuberculosis de nuevo está volviendo a haber sarampión está volviendo a haber muchísimas infecciones que antes ya no veíamos y ya no las alcanzábamos a ver ¿no? rabia etcétera entonces esto va a causar como consecuencias situaciones que generan un costo muy importante para los sistemas de salud si recuerden que los sistemas de salud pues están literalmente en crisis estamos literalmente en crisis y siempre los hospitales están llenos y nunca hay camas y siempre muchas cosas de ese tipo y que casi siempre o muy frecuentemente los procesos infecciosos generan costos muy elevados podemos ver que estamos hablando de 43 mil muertes evitables estamos hablando de 8.1 billones en gastos adicionales en las hospitalizaciones y en 2.3 millones de día paciente o sea la cantidad de días que se acumulan porque pues el paciente definitivamente no se pone mejorcito y sobre el tiempo por ejemplo en el que van a estar los pacientes que tienen cualquier otra enfermedad y dícese infarto apendicitis gastritis lo que tú quieras la itis que le quieras poner versus el paciente que está con sepsis para todas las edades para aquellos menos de 65 años y para los de 65 años y más y diremos caray pero porque tienen menos tiempo los de 65 años a poco los viejitos se curan más pronto no se mueren más entonces por eso es que no duran ni siquiera los 8 días estamos hablando del tiempo de hospitalización no estamos hablando de si el paciente se va de alta o no se va de alta entonces ese es un punto bien importante a considerar y que ahora sí si ya lo agarramos por grupo de edad pues la aparición más grande es en los pacientes de edad avanzada entonces no nos va a sorprender que a los que les da influenza a los niños muy chiquitos y a los viejitos que a los que les da coronavirus más feo a los viejitos ¿verdad? que a los que las infecciones las neumonías y cualquier otra cosa se los carga más feo los ancianos ¿por qué? porque hay un problema que es inmunoenvejecimiento punto cuando envejeces no solamente envejeces de tu piel envejeces de todo tu sistema inmune de tu sistema cardiovascular pulmonar etcétera y eso incluye un inmunoenvejecimiento que va a llevar como consecuencia pues que tengas un problema de la respuesta ante una infección y que cuando hablamos de dineros no vamos a tomar este término sepsis severa como es una referencia del 2013 pues ya todavía existía este término ya no existe pero sí me interesa la parte la parte de los números que son 750 mil casos por año mundialmente 19 millones de casos nuevos 19 millones o sea aquí en nuestro estado Jalisco más menos unos 6 7 millones de habitantes pónganle o sea por año todos los pobladores de Jalisco en el mundo estarían teniendo sepsis para pensar para pensar un poquito de lo que vienen siendo números y bueno aquí no nos vamos a clavar es importante porque tenemos que saber la fisiopatología de la sepsis y no nos vamos a clavar porque se supone que esa parte ya ustedes la conocen pero vamos a tomar nada más esta gráfica porque esta gráfica es muy clara de qué es lo que está pasando con el cuerpo y primero tenemos que es la interacción del huésped y un patógeno esa interacción puede tener una respuesta proinflamatoria o una respuesta antiinflamatoria la respuesta proinflamatoria va a depender de los factores del patógeno que van desde la carga viral la virulencia del patógeno y los patrones moleculares asociados a este patógeno o sea los patrones moleculares por eso por ejemplo ahorita hablando de coronavirus que está de súper moda por eso el coronavirus tiene patrones moleculares que hacen que sea tan contagioso o sea así lo pasas de una persona a otra a lo mejor tú puedes decir de influencia se mueren más por supuesto de influencia y que hay influencia ahorita se van a morir más personas sin duda sin duda la tasa de mortalidad es más alta pero la tasa de contagio de coronavirus es mucho más entonces el 5% de un titipuchal pues son muchos y el 1 o 2 o 3% a lo mejor diríamos bueno es mucho menos la cantidad pero en influencia podemos decir no bueno es que en influencia la mortalidad va hasta el 14% es casi el doble sí pero la cantidad de casos son menores ¿no? entonces un poquito de esto tiene que ver con los patrones moleculares y la virulencia de cada uno de los patógenos que vamos a tener pero también a nivel del huésped de la respuesta antiinflamatoria pues tendrá que ver el ambiente ¿a poco el ambiente? sí vete a Canadá a ver si te da dengue si ya hace frío puesto que los mosquitos no van a estar por ahí los vectores para empezar vectores y de ahí vete a todos los otros factores que tienen que ver o sea áreas tropicales pues vamos a tener algún tipo de enfermedades que no se tienen en áreas en áreas septentrionales ¿no? entonces ahí también tiene que ver desde la situación ambiental desde la situación genética porque hay polimorfismos y hay personas que son mucho más propensas a tener complicaciones graves de infecciones cuando hay razas o no culturas razas o grupos étnicos que van a tener una menor cantidad o mayor cantidad de riesgo para alguna enfermedad la edad como les dije la edad tiene mucho que ver la edad tiene que ver con el hecho de que bueno pues ya lo dijimos inmundo envejecimientos otras enfermedades pues sí es lo mismo si por ejemplo aquí tenemos diabéticos tenemos hipertensos tenemos obesos tenemos con disliquidemia los tenemos con insuficiencia renal crónica tenemos de todo o sea toda la fiesta completa y tan solo les hago la pregunta en este momento ¿cuántos de ustedes ahorita tienen en su familia algún diabético? ¿sí verdad? y otra pregunta ¿cuántos de ustedes su diabético está bien controlado? o sea está al fregadazo siempre sale su hemoglobina glucosilada de 6 o sus glucosas capilares le salen menos de 120 etcétera etcétera ¿eh? ahí está el detalle la realidad es que la cantidad de personas controladas son muy pocas y la cantidad de personas que tenemos diabéticos incluso dentro de nuestra misma familia también es muy grande y otra pregunta ¿a cuántos de ustedes les hacen caso sobre cómo cuidarse para su diabetes? ahí hay otro punto ¿no? entonces las enfermedades y las comorbilidades juegan un papel predominante en qué paciente va a tener sepsis y qué paciente no necesariamente lo va a tener medicamentos ¿qué tal si yo soy un paciente trasplantado renal y estoy utilizando inhibidores de caucineurinas y esteroides? pues estoy inmunocomprometido cualquier maldito bicho me va a hacer estragos tremendos y voy a caer en sepsis ¿no? entonces también los pacientes que toman medicamentos que son inmunomoduladores o pacientes que utilizan esteroides de manera crónica para enfermedades reumatológicas o enfermedades pulmonares probablemente van a ser una población de mucho mayor riesgo ¿no? y esto va a dar como consecuencia como les dije dije que no me quería clavar mucho en este cuadro ya llevo aquí como un minuto pero bueno el punto es y rápidamente lo vamos a ver que va a haber activación de leucocitos liberación de citocinas proteasas y reactantes de oxígeno y que además se va a activar el complemento ya se lo saben C3 C3 activado C4 C6 C5 C8 C7 C9 C11 y después se hace la opsonización y la ruptura de la pared o de la membrana del virus bacteria o lo que sea que se le haya pegado el complemento ¿verdad? la activación de proteínas de la coagulación y proteasas y lo que viene siendo la la apoptosis y por el otro lado tenemos una respuesta que tiene que ver a nivel cerebral que es una respuesta de el nervio vago que como saben inerva el intestino y el ganglio celíaco el vaso y que van a liberar nodroepinefrina y esto su vez acetilcolina y que va a haber una inhibición de las citocinas proinflamatorias y lo que va a causar es precisamente una disminución de la respuesta inmunitaria lo que va a permitir que los microorganismos puedan proliferar ahí ¿sí? Además de eso hay una disminución de la capacidad de las respuestas inmunes por apoptosis de las células B y las células T y obviamente hay una disminución de la fagocitosis por parte de los macrófagos o incluso de la transcripción genética lo que va a causar una una desregulación de lo que viene siendo todos los producción de inmunoglobulinas etcétera muchísima muchísimo daño ¿no? el sobreconsumo y la producción de trombos dentro de lo que viene siendo los vasos la hipoperfusión tisular la pérdida la pérdida la hipoperfusión tisular la pérdida la barrera la ruptura la fuga capilar ¿sí? la fuga capilar el edema intestinal la hipoperfusión tisular la falta de oxigenación a los tejidos lo que va a llevar como consecuencia a falla multiorgánica lo que ya habíamos visto en el choque la coagulación intravascular diseminada el consumo de factores de coagulación y de proteínas de la coagulación lo que viene siendo también la fibrinolisis y la disminución de la fibrinolisis y por lo tanto la la protrombosis intravascular y entonces es el paciente que le tomas la muestra de sangre en cuanto le tomas la muestra de sangre ya tienes ahí el coágulo ¿no? o el paciente que no coagula en los estudios de coagulación pero que tú ves que este paciente está haciendo trombos a todos lados entonces pareciera que hubiera una paradoja y precisamente estas guías que tanto critiqué hace ratito en realidad bueno las guías para sobrevivir a la sepsis son unas guías que me parece son interesantes que sí tenemos que revisar que sí tenemos que tomar en cuenta porque tienen cosas que nos van a dar como resultado el poder primero hacer el diagnóstico segundo iniciar el tratamiento y tercero pues cruzar los dedos para que este sirva ¿no? ¿por qué? porque al final del día lo ponen como esta analogía ¿sí? de Hércules contra el cancerbero donde nos dicen que este monstruo que protege las puertas del infierno en realidad tiene tres cabezas en el caso de la sepsis la hipotensión la hipoperfusión y la disfunción orgánica entonces estos tres elementos van a dar como consecuencia que nuestro paciente tenga un desenlace mortal realmente y esto puede ser muy complicado en muchos casos bueno pues las guías de sobreviviendo a la sepsis estas guías son las que les comentaba no nos vamos a atender mucho aquí y acá tampoco ahí va a estar en la presentación no se me estresen lo pueden ver ahí en la plataforma es exactamente la misma presentación para que ustedes la puedan ver con calma o revisar los puntos que por alguna razón podamos brincarnos aquí esta era una definición antigua muy antigua bueno no tanto pero durante muchísimos años los médicos estuvimos trabajando con esta definición esta definición nos decía que el paciente tenía que tener para yo diagnosticar sepsis un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y una infección sospechada entonces en este diagrama de Ben tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y una infección y esto daba como consecuencia la famosa sepsis pero el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se puede presentar en cualquier otra cosa o sea pancreatitis trauma quemaduras procesos inmexiosos imagínense la respuesta inflamatoria sistémica te pide que tengas fiebre que tengas leucocitosis desviación a la izquierda que tengas taquidnea y que tengas este la PA CO2 baja ¿no? entonces ¿cuántos no en algún momento tuvimos alguna faringitis y pues tuvimos fiebre? ¿sí? y seguramente los leucocitos se elevaron y con dos de cuatro tú la hacías para tener síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y teníamos una infección de garganta entonces ¿estabas séptico? ¿yo tenía sepsis? o sea en realidad no en realidad esta definición estaba equivocada y luego nos decían que pues luego existía la sepsis severa cuando el paciente tenía todos estos estos puntos que pues bueno en realidad pues no no nos acaban de ningún apuro ¿no? esta es la definición actual en 2016 sale lo que es la definición sepsis 3 la definición sepsis 3 nos dice que sepsis es una disfunción orgánica que pone en peligro la vida secundaria y una respuesta irregular del huésped ante una infección ¿nos sacaron de un apuro? no mucho ¿verdad? o sea en realidad te dicen disfunción orgánica que pone en peligro la vida una disfunción orgánica pone en peligro la vida ¿no? secundario a una infección bueno pues más o menitos más o menitos este aquí lo que tenemos que entonces determinar es ¿cómo hago diagnóstico de una disfunción orgánica? ¿no? y choque séptico pues lo mismo pero más malo ¿no? más peor el paciente tiene disfunción celular metabólica y circulatoria y se va a morir ¿no? está como un poquito digamos difícil ¿no? pero bueno vamos a ver la definición más adelante vamos a ver cómo se hace el diagnóstico y en realidad es más fácil de lo que uno se imagina las guías de sobreviviendo la sepsis nos decían ¿sabes qué? tenemos ocho metas ocho metas que tenemos que cumplir con estos pacientes cuatro que vas a cumplir dentro de las primeras horas y otras cuatro que vas a cumplir en las siguientes tres horas para que se completen las seis ¿no? y nos dicen primeras tres horas medir niveles de lactato suena lógico porque esto ocurre en los pacientes que tienen tipo perfusión tisular entonces pues bien creo que creo que ahí no hay ningún ningún problema ninguna duda realizar cultivos antes de iniciar antibióticos siempre que sea posible sí en el mundo ideal quizá hay que recordar que por ejemplo los cultivos de los hemocultivos urocultivos cultivos de secreción cultivos de secreción bronquial de lo que ustedes quieran pues funcionan normalmente en los que trabajamos en hospitales en las mañanas pero en las tardes en los fines de semana y en las noches normalmente los laboratorios de bacteriología no se encuentran disponibles entonces no es tan fácil hacer un cultivo y no es tan sencillo poder lograr que lo reciban en los hospitales por lo menos en los hospitales de salud pública por decirlo así o del sector salud pues esto no es una cosa muy factible pero bueno va administrar antibióticos de amplio espectro por supuesto que sí ahorita vamos a ver por qué y administrar cristaloides a 30 mililitros por kilo de peso para 3 horas en el caso de que tengan hipotensión o en el caso de que tengan el nivel de lactato muy alto que ese es el primero que medimos así que sí también hay una justificación y ahorita vamos a platicar por qué en cuanto a las siguientes metas ya están un poquito más fresonas porque nos decían que teníamos que tener una presión venosa central de 8 a 12 donde ahorita vamos ya el uso de la medición de la presión venosa central está completamente en desuso ya no tiene ninguna utilidad práctica porque hay muchísimos factores que alteraban esta medición que son desde el paciente que tiene aumento de la presión intratorácica enfermedad pulmonar astrutiva crónica fibrosis pulmonar el paciente que tenía insuficiencia cardíaca etcétera 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 entonces realmente esta medición ya está en desuso ok luego mantener una presión arterial media de más de 65 milímetros de mercurio tiene un cierto fundamento porque nos habla de tener una presión continua y una perfusión de los tejidos podemos decir que tiene una cierta justificación la diuresis media horaria mayor a 0.5 mililitros por kilo por hora nos está hablando de que yo le estoy administrando suficientes líquidos a este paciente y que tiene adecuada perfusión para mantener un mínimo de gasto urinario pero también nos habla pues que es un poco subjetivo porque si este paciente tiene insuficiencia renal ya sea aguda o crónica o parte de esta disfunción orgánica comprende lo que es la lesión renal probablemente no pueda no pueda ser un medidor objetivo pero sí un medidor de que el paciente empeora cuando empiezas a notar que el paciente empieza a tener balances muy positivos y la medición de la saturación venosa central ya sea de la avena cava superior o venosa mixta que sería entre 70% o el 65% respectivamente o sea de la cava superior 70% y la venosa mixta ya sería de 65% si ustedes recuerdan cuando vimos la parte de choque hipovolémico decíamos que la hemoglobina iba saturada ¿verdad? y que el oxígeno libre iba con presión de oxígeno y que cuando hablamos de saturación pues tenemos una saturación de entre 94% y 96% a nivel arterial y cuando ya da toda la vuelta el ciclo y la sangre regresa al corazón pues no se acabó todo el oxígeno en realidad la saturación venosa es más o menos del 70% bueno si tú lo logras quiere decir que estás perfundiendo suficiente oxígeno en la idea de que el estado de sepsis es un estado de hipopercusión tisular por fuga capilar y que además de esto está en un aumento del consumo de oxígeno por los tejidos un aumento tisular del consumo tisular de oxígeno y por lo tanto este paciente seguramente si no le estoy dando suficiente oxígeno si no tiene suficiente hemoglobina pues es un paciente que va a tener una saturación venosa bastante bajita y bueno bla 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 es más o menos lo que les dije solamente aquí la parte que quizá va a ser interesante es el uso de los vasopresores en cuanto a los vasopresores el vasopresor que se recomienda es la norepinefrina porque da menos efectos adversos de arritmia pero pues hasta ahí no es como la gran cosa pero si es el más recomendable bueno estas metas que les acabo de comentar estas ocho metas que acabo de platicar pues se pusieron en duda o sea realmente esto o sea el tomarle lactato el hacerle los cultivos el ponerle el antibiótico el echarle agüita el mantener la presión venosa la presión arterial media de 65 el mantener la presión venosa central entre 8 y 12 el mantener la diuresis de 0.5 el mantener la saturación venosa mixta de 70% ver 65 la venosa mixta perdón verdaderamente le va a servir al paciente y aparecen estos estudios que se llaman promise arise process y sepsis spam y resulta que así como en el 2012 el New England Journal of Medicine declaró que pues el CIGRIS no servía a nada pues básicamente en el 2014 o sea dos años después pues dice que pues las metas tempranas o sea todo esto que les acabo de decir pues en realidad no sirve como de muchito y vemos como por ejemplo en la en la línea de color amarillo naranja no sé soy medio altónico pero pues esta que llevo acá arriba es la mortalidad de los pacientes que les hicieron las metas tempranas la línea azul el que tenía el hospital su protocolo de manejo y el de la línea verde pues al que le hicieron lo que pues Dios les dio a entender ¿no? manejo ahí mamenito y al final del día a 60 días la mortalidad fue exactamente la misma entonces me van a decir no o no mira pues aunque si ahí le dio un brinquito los de las metas tempranas sí es cierto pero la diferencia la P no fue estadísticamente significativa y por lo tanto no tiene un valor verdaderamente útil y si te queda duda a 60 días ¿sí? a 90 y a 360 días la verdad es que no sirvió de nada entonces inmediatamente responden y dicen no, 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 no espera hay otros hay otros estudios como son Arise Promise y Sepsis Pump ¿va? y pues entonces pues ahí les va Promise igual y ahí les va donde nosotros Arise ahí les va lo que es Promise ¿sí? y pues la diferencia que hay entre lo que vienen siendo los diferentes estudios donde dicen pues para donde le hagas ¿no? no, no, no sirve de gran cosa entonces sí es algo que ahí llama mucho la atención que entonces todo lo que les acabo de decir es mentira no, pero realmente son guías para tratar de ayudar al paciente la mortalidad muy probablemente sea la misma eso sí lo tenemos que tomar en cuenta pero eso no significa que dejemos de hacer cosas que tienen un razonamiento lógico para mejorar la calidad de vida de los pacientes o la sobrevida de los pacientes el estudio córticos que no que sí que no que sí que sí que no que no que sí que sí que no y el último diciembre del 2019 que sí que sí utilicemos esteroides y ahora después de tanta mala noticia ¿qué sí sirve? posición prona posición prona en el paciente de ventilación ¿y qué es eso de ventilación prona o posición prona? bueno les explico rápidamente déjenme conectar aquí esta tabletita para escribir porque ya ven que mis dibujos me salen súper gachos la posición prona hay que recordar que es poner al paciente prácticamente boca abajo tal cual boca abajo ¿y qué se explica? porque ahorita también a los pacientes con coronavirus que tienen un SDRA nos dicen que hay que pronarlos incluso pues ya lo hemos hecho y en realidad hemos tenido muy malos resultados con los dos pacientes los únicos dos pacientes que hemos tenido oportunidad de pronar nosotros no de coronavirus les fue mal los otros dos que logramos pronar bueno uno lo pronó un compañero mío y otro lo proné yo les fue bien bastante bien pero bueno es una cuestión ahí como complicada vamos a ver un poquito esto de pronar a los pacientes y se los explico desde la siguiente forma primero que nada vamos a secar aquí esto recuerden que los pulmones ups según esto iba a servirme más y ahora creo que ya no a ver muy bien los pulmones tienen esta forma y hay áreas que se llaman áreas de west esto va a simular exactamente el ejemplo que llegamos a ver todos o espero que si lo hayan llegado a ver ustedes en la clase de física de la secundaria cuando estábamos en secundaria nos decían que habían que tenían ahí un barril y este barril estaba lleno de agua hasta que arriba a este barril se le hacen tres orificios un orificio aquí un orificio acá y un orificio acá ¿cuál de los tres orificios ustedes creen que va a tener mayor presión de agua? efectivamente estoy como dora la exploradora estoy creyendo que ustedes me van a contestar pero bueno el de abajo lleva una presión más grande de agua y el chorro de agua va a llegar más lejos el en medio pues va a tener también presión y pues más o menos va a llegar ahí a medio camino pero muy seguramente el que está medio arriba pues realmente solamente tenga una presión muy bajita de agua ¿a qué se debe esto? pues primero que nada a la presión atmosférica y la dinámica de los líquidos es exactamente igual en todos los cuerpos o sea nadie está exento de las leyes de la física por lo tanto a nivel pulmonar las zonas que tienen mayor ventilación recuerden que aquí está el corazón y que salen las arterias pulmonares pues las arterias pulmonares que van hacia arriba van a tener una menor presión aquí pues la presión está muy bien y aquí abajo pues como va el líquido la presión es mayor ¿verdad? por lo tanto esta zona está bien perfundida pero no tan bien ventilada esta zona está súper bien ventilada pero no está bien perfundida y esta zona está bien ventilada y bien perfundida ¿sí? tiene precisamente las dos cosas ¿qué significa esto? que si yo acuesto a mi paciente cuando yo tengo un paciente acostado lo tengo en decúbito dorsal ups digo que esto está como tengo un decúbito dorsal y por lo tanto los pulmones van a ser exactamente lo mismo las zonas de west no van a cambiar ahora solamente cambian de posición zona 1 zona 2 y zona 3 cuando yo pongo un paciente en prono o sea le doy la vuelta lo que va a ocurrir es que voy a tener a un paciente boca abajo con ventilación mecánica y voy a cambiar precisamente esas zonas de west haciendo que en esta ocasión los pulmones cambien las zonas zona 1 zona 2 y zona 3 mejorando precisamente la ventilación de estas áreas que lo que me van a dar es la oportunidad de poder yo hacer un reclutamiento alveolar y mejorar la calidad de vida de estos pacientes al estar moviendo precisamente la zona del pulmón entonces eso es bien interesante porque en realidad aquí lo que han demostrado que si hay una diferencia en la mortalidad y vean la P una P menor del 0.001 o sea si hay una diferencia estadísticamente significativa versus al que está en supino y al que está en prono bueno y entonces en cuanto a que más tenemos que hacer pues primero que nada es hacer el diagnóstico de sepsis cómo vamos a hacer el diagnóstico bueno hay una escala que se llama SOFA SOFA es el abordaje secuencial de la falla orgánica por sus siglas en inglés y quick SOFA pues una evaluación rápida es una evaluación de tamizaje ojo no nos exime de hacer el SOFA bien nos dice que con esto yo ya puedo sospechar en sepsis y el quick SOFA tiene solo tres cositas que tengo que saber el paciente trae frecuencia respiratoria igual o mayor a 22 o sea trae taquidnea si entonces trae disfunción respiratoria tiene alteración del estado mental si tiene disfunción neurológica y viene hipotenso con una presión sistólica igual o menor a 100 si entonces tiene disfunción cardiovascular fíjense cómo vamos a inferir inferir que cuando yo tenga dos de tres o tres de tres de estas el paciente seguramente está séptico es muy rápido es muy sencillo hacer el diagnóstico de sepsis ahora más que nunca es muy sencillo hacerlo ¿qué vamos a a buscar? bueno primera perdón primero vamos a quedar muy claros en que ya habíamos dicho que la sepsis se definía como una disfunción multiorgánica causada por una respuesta irregular del huésped ante una infección y que esta disfunción orgánica puede ser identificado cuando tú tengas un quick sofa de dos o más puntos o sea dos o tres porque solo tiene tres ¿verdad? y que se debe de asumir ¿sí? que estos pacientes que voy a ver no tenían una disfunción preexistente ¿qué es esto? bueno si me llega un paciente que tiene secuelas de un evento vascular cerebral pues la verdad es que lo más seguro es que su estado neurológico sea malo porque ya estaba así ya estaba mal ¿no? si yo tengo un paciente que recibo pero que llega con aumento del trabajo respiratorio pero pues me dicen que ya tenía fibrosis pulmonar y que pues normalmente así de amolado está bueno no cuenta pero si nosotros tomamos en cuenta que no tiene ninguna situación preexistente que determine esta situación que nosotros vemos entonces vamos a decir que si lo tiene y obviamente que cuando solamente estar pensando como dice aquí que un SOFA de dos o más ya te hace pensar en que este paciente tiene un riesgo de mortalidad del 10% ya no más por eso ¿sí? incluso en pacientes que tienen una disfunción moderada hay que tener en cuenta que esto puede empeorar con el tiempo esto puede empeorar de manera muy rápida entonces no hay que subestimarlo y que pues vamos a tener un algoritmo para nosotros tomar decisiones lo primero es ¿el paciente sospechamos que trae una infección? sí hable quicksofa quicksofa de dos o más no sigue sospechando en sepsis no bueno entonces no te hagas tarugo y busca a ver que es otra cosa o eventualmente vuélvele a revisar o sea si te dice está bien no pienses que es sepsis está bueno búscale otra cosa monitoriza su condición clínica y reevalúa después porque a lo mejor igual y se te pasó si sigue sospechando en sepsis entonces hazle un sofá normal busca disfunción orgánica hazle un sofá normal el sofá normal el sofá completo que aquí podemos ver en el cuadro B te tiene dos o más no ok búscale que lo puede estar causando y no se te olvide vuelve a buscar otra vez porque no sabes si a lo mejor está iniciando o esta condición todavía no se presenta de manera tan florida pero si sí entonces el paciente tiene sepsis y si yo después de haber iniciado el tratamiento que es la resucitación hídrica que recuerdan que comentamos que eran los 30 mililitros por kilo de peso por tres horas si a pesar de eso sigue hipotenso y si a pesar de eso tuve que ponerle aminas vasoactivas y si además de eso tiene lactato de dos entonces ya no es sepsis papá ahora esto ya es choque séptico y esto te dice que el paciente le va a ir más mal por eso identificar y seguir esto nos va a dar la pauta de cómo tratar a nuestros pacientes antibióticos definitivamente ¿qué trae? ¿dónde lo trae? no sé ahorita no sé pero ahorita lo que me interesa es inmediatamente ponerle antibiótico porque por cada hora que pasa la mortalidad de estos pacientes aumenta así como en el infarto dijimos que cada 30 minutos podían disminuir la sobrevida de un paciente con infarto lo mismo pasa acá por cada hora que nos tardamos en ponerle tratamiento al paciente al paciente le va a ir peor entonces tenemos que ponerle antibiótico y doble esquema de antibiótico y de amplio espectro para que ahora sí comiencen para que amarre la resucitación hídrica eso es ponerles volumen 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 porque ya lo dijimos en la sepsis nosotros tenemos situaciones de redistribución es un choque de tipo redistributivo fuga capilar y por lo tanto el paciente tiene hipopercusión tisular que le vamos a poner pues agua agua así de fácil 30 mililitros por kilo de peso en las primeras 3 horas ajustar de acuerdo al estado hemodinámico y albúmina cuando el paciente vaya a requerir grandes cantidades de volúmenes también mantener la presión en 65 ya está demostrado por estudios que subirle más la presión realmente no va a modificar la supervivencia con 65 es más que suficiente o sea no es necesario tenerlos con presiones medias de 80 85 si no resuelve el estado de choque entonces empezar a pensar que a lo mejor no es choque escéptico a lo mejor es otro tipo de choque o es un choque mixto a lo mejor también trae cardiogénico a lo mejor trae hipovolémico a lo mejor trae otro tipo de choque que no hemos identificado y obviamente estar checando lactato porque nos ayuda a determinar cómo está la percusión los diabéticos que de esos casi no hay hay que estar checando la glucosa si el paciente trae ya dos determinaciones mayores de 180 echa la insulina tenemos que tenerlos bien controlados la idea es tenerlos controlados pero controlados qué tan controlado es controlado lo quiero menos de 110 lo quiero con la glucosa un poquito alta mantener glucosas entre 110 y 180 es la recomendación a los que los tenemos al puro centavo les va peor monitorear la glucosa cada dos horas y hasta que se logre el control y mientras se tenga insulina y mientras se tenga la insulina en infusión ya una vez que tiene el control ahora sí ya nos cambiamos y les dejamos un esquema basal lo que ustedes quieran si el amor existe este es una carta de amor este es el estudio que más me gusta de todos hablando de sepsis y aunque es un estudio muy chiquito porque si ustedes pueden ver estamos hablando de prácticamente 150 pacientes 77 de cada lado la parte es el uso de esmolol para el control hemodinámico del paciente con choque séptico y el desenlace en este tipo de pacientes que lo que querían pues era poner metoprolol y ver si les bajaba la frecuencia cardíaca algo que cualquiera respondería desde este momento pues sí obviamente les va a bajar la frecuencia cardíaca que es un beta bloqueador caray pues para eso es casi casi también les va a bajar la presión pero que creen está bien interesante porque al grupo control y al grupo esmolol la dosis de norepinefrina fue más o menos igual aunque un poco menor en el grupo esmolol o sea no les bajó tanto la presión el control de la frecuencia cardíaca es muy notorio como si el grupo de esmolol le fue mucho mejor que obviamente para eso era pero fíjense como la presión arterial media tanto en el grupo control como en el grupo de esmolol se mantuvo prácticamente igual o sea no afectó la presión arterial ni tampoco afectó el índice cardíaco pero la tasa de filtración glomerular estimada fue mucho mejor en el grupo esmolol y al final del día lo más importante la mortalidad vean como la mortalidad en el grupo control y en el grupo esmolol es completamente distinta y es estadísticamente significativa y entonces sin irnos tan lejos podemos ver como la mortalidad de 28 días la mortalidad dentro de la terapia intensiva y la mortalidad en el hospital fueron menores con el grupo esmolol gorditos gorditos y bonitos gorditos ¿a quiénes creen ustedes que les va a ir mejor? ¿a los gordos o a los flacos cuando les dé sepsis? ¿gordos, flacos? ¿por qué creen? ¿a los gordos? a los gordos tuvieron más supervivencia aquí hay una cuestión que se tiene que ver y que comenta el mismo autor de este artículo nos dice ¿sabes qué? sí les fue mejor a los gorditos pero es porque a los gorditos les echamos los kilos si entienden a lo que me refiero o sea no los de gordos sino los kilos de que nos esforzamos con ellos a ellos les hicimos todo lo que podíamos porque este gordo se me iba a morir y ahí estábamos sobre el gordo y a los flacos pues como estábamos flacos y corriosos pues no esto sí aguanta y no aguanto tanto en realidad entonces en realidad el mismo autor dice es que a los gorditos se les empezó a poner pues de todo se les pegaban y les hacían todo porque les tenían más consideraciones en el sentido de que sentían que este tipo de pacientes se iban a morir y bueno como les decía el aumento de la probabilidad de morir si nos tardamos en el uso de antibióticos dentro de la primera hora pero importante poner los antibióticos los líquidos aquí nos dice que pues casi no les estamos dando líquidos que tenemos que ser más agresivos con el uso de líquidos este vamos a seguir avanzando un poquito más rápido lo de la presión arterial media que habíamos dicho les va igual no importa que tengamos presión de 80-85 y si van el de 65 la hacemos perfectamente bien el uso de vasopresina pues únicamente afectaba en cuanto a la frecuencia cardíaca no es tan importante pero este sí me gusta comentarlo porque la combinación de doble terapia antibiótica fíjense como en este grupo de monoterapia y el grupo de combinación la mortalidad dentro de terapia el de monoterapia 437 casos de 1223 o sea el 35% versus 325 de 1223 con una diferencia estadísticamente significativa la mortalidad dentro del hospital 47% versus el 37% con una diferencia estadísticamente significativa y la falla orgánica relacionada con la sepsis igual entonces el paciente hay que darle combinación terapia antibiótica doble terapia antibiótica al paciente con sepsis y bueno básicamente esa es la lección que quiero que aprendamos el día de hoy básicamente lo que les quiero pedir es que tomemos en cuenta la mortalidad de estos pacientes sí hay que tomar en cuenta que el día de mañana el nombre tuyo el nombre mío el nombre de un familiar nuestro va a estar en esa botella entonces hay que tomar en cuenta esto hay que tomar en cuenta que la sepsis es una situación súper seria y que tenemos la obligación de nosotros poder cambiar el desenlace en esta enfermedad cambiar la vida de una familia completa al poderle devolver un miembro de su familia que pueda ser incluso potencialmente útil o laboralmente útil ¿no? entonces tomar en cuenta esto entonces la lección queda con primero hacer el diagnóstico quick sofa segundo hacer el tratamiento inmediato antibióticos soluciones ¿sí? y poder medir el lactato ¿no? básicamente con esto nosotros estamos tratando de garantizar que este paciente le vaya mejor bueno con esto finalizamos ya el tema de sepsis sí este era bien largo sí en este nos íbamos a tardar un montón ¿y qué creen? el próximo tema si mal no recuerdo ya empezamos con lo que viene siendo módulo de trauma y sigue trauma cranioencefálico ¿y qué creen? me encanta el trauma cranioencefálico y también nos vamos a super tardar va a ser otro video de esos largos y cansados pero la verdad es que el trauma cranioencefálico también van a ver que es bien interesante porque uno se imaginaría que nomás estamos hablando del golpe y no estamos hablando de muchas cuestiones desde cascadas bioquímicas está super interesante el tema la verdad a mí me encanta esa parte de lo que es el trauma cranioencefálico después de eso ya sigue trauma de cuello es un tema super chiquito trauma de tórax otra vez me voy a manchar con ustedes y voy a hacer un video de esos de me voy a cansar y mejor dejarlo pongo a velocidad de 1.5 o al 2% a que suene como ardillita y después de eso pues vamos a a ver lo que viene siendo trauma de abdomen donde ya ese es un tema más más chirris pero que sí tenemos que ver y pues vamos viendo qué tanto tiempo nos da para ver un poco de intoxicaciones y hasta donde alcancemos a llegar bueno pues ya con esto terminamos nos vemos ya en la próxima no nos vemos porque en realidad no estamos viendo en realidad solo me estoy viendo a mí mismo hablando con amigo mismo pero este vamos a seguir comunicándonos a través de la plataforma les recuerdo chequen los tiempos de entrega chequen las carpetas chequen el material adicional y hagan sus evaluaciones porque recuerden que estas evaluaciones son importantes para su calificación final si les insisto háganlas porque si cuentan no o que esta parte si les voy a hacer mucho hincapié pues bueno vamos a estar platicando ya sobre la próxima clase y pues ya terminamos esto hasta luego